Buenos días a todas las personas, comenzamos por decir, las personas, creo que todas las personas que han participado, han hecho la formación de reparación de teléfonos móviles, han saludado la iniciativa por parte del presidente, el señor Basile Roussey, o muhairi yop, miembro del grupo de asociaciones de personas con discapacidad física, sobre todo la organización que se llama ANAMU y el Hagiso, miembro de dicha asociación, que han apoyado a la realización de dicha formación. Porque las permiten a las personas de lograr su especialidad como reparadores de móviles en lugares determinados y evitar de pedir derechos a la calle. Así, promover sus actividades integradas en la sociedad para discusar de su suerte y ganar la vida. Quiero saludar también Seri Jai, el secretario general, el señor Ndiak Ndiak, para la gestión de finanzas, es decir, Hacienda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.